Tu negocio Angelísima. Angelísima es diferente a todo lo que conoces, pues su imagen, calidad y precio son los mejores. Además de usar los productos para resaltar tu belleza y cuidar tu piel, con Angelísima puedes comenzar tu propio negocio independiente, teniendo la seguridad de que nadie te brindará más opciones y beneficios. Nos respalda un sistema de negocio que lleva más de 20 años cambiando la vida de miles de personas. El multidesarrollo y la infraestructura de una empresa transnacional que se encuentra en el mejor momento de su historia. OmniLife. Los productos Angelísima están fabricados con los más altos estándares de calidad y respaldados con el soporte de un laboratorio y un gran equipo de especialistas quienes realizan pruebas constantes para asegurarse de la calidad de los mismos, logrando así colocarse en la calidad de cualquier cosmético de lujo. Tenemos una serie de productos que integran en sus formulaciones ingredientes de origen natural que colocan a esta gama en un nivel de calidad superior al de cualquier otra línea en el mercado y a un precio justo. Úsalos y compáralos. La línea de cuidados de la piel y capilar presenta novedosos productos envueltos en distinguidos empaques prácticos y seductores. Están formulados con ingredientes científicamente probados, inspirados en los productos OmniLife. Siéntelos y enamórate de sus fórmulas que combinan lo mejor de la ciencia y tecnología. Te habrás dado cuenta que Angelísima es diferente a todo lo que conoces, pues además de su imagen, su calidad y precio, son los mejores. Además de usar los productos para resaltar tu belleza y cuidar a tu piel, con Angelísima puedes comenzar tu propio negocio independiente, teniendo la seguridad de que nadie te brindará más opciones y beneficios. La primera opción para ver crecer tu economía con Angelísima es compartir personalmente tu experiencia, es decir, haciendo la venta de productos al menudeo, generando ingresos independientes desde la primera venta. Con el simple hecho de vender un producto, obtienes ganancia. Imagínate vendiendo 10 productos diarios, puedes ir más allá de cubrir tus necesidades básicas. Como empresaria y empresario OmniLife, puedes alcanzar hasta un 40% de utilidad en todos los productos. La segunda opción es formando tu organización independiente. Esto sucede cuando compartes tu testimonio con otras personas y éstas se ingresan como empresarias y empresarios OmniLife. Y una vez que comiencen a comercializar productos, entonces tú comenzarás a generar ganancias independientes por sus compras y sus ventas, así como por las de sus presentados. Puedes recibir ingresos independientes por compra de red del 1% hasta el 4%, hasta por 6 niveles de distribuidores de tu organización independiente. Tener una organización independiente es una manera sencilla y divertida de potencializar tus ingresos de una forma impresionante.